Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos En esta grabación se difunde una información la cual define la estrategia de corruptos de las autoridades que desean obtener un beneficio dando indicaciones para una declaración y así cubrir actos criminales siguiendo un patrón para así lavarse las manos y tapar el sol con un dedo Juan Carlos Bonilla, alias El Tigre, niega todo en dicha conversación lo cual quizás sea un montaje para librarse de acusaciones que puedan ser utilizadas en su contra Sí, aló Sí, muy buenos días Buenos días, señor, ¿me escuchan? Ah, sí, sí, lo escucho, señor Sandy ¿Qué tal, cómo estás? Pues por la voluntad de Dios, con salud y con vida Qué bueno, me alegro Aquí tengo a mi compañero Brian, aquí en la línea también Mira, solo quiero, para empezar, que sepas que no ¿Qué no qué? No quiero que hables acerca de tu caso tu culpabilidad o tu inocencia o de los testigos, nada por el estilo Esa llamada es solamente para saber qué es lo que usted quiere hacer y si usted se encuentra en algún peligro O sea, si usted quiere venir a los Estados Unidos y colaborar, si usted quiere venir a los Estados Unidos y enfrentarse a los cargos O si no quiere venir y se quiere quedar en Honduras o si se está queriendo ir a otro país Y aconsejarte acerca de qué hacer en estas situaciones ¿Me explico? No creo, no, tampoco, con una persona que es culpable Usted está con Brian, ahí y Brian lo tengo identificado como uno de los conspiradores Justamente con una persona de acá Y yo no puedo estar hablando o contrarrestando mentiras Una conspiración que la han construido Eso es grave No hables de... No, no, eso es grave Sandy Algunos lo recuerdan como un hombre duro con los criminales Pero la justicia estadounidense reunió pruebas de que fue el músculo de la operación de narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández El departamento de Copán fronterizo con Guatemala y porción vital de la ruta de la cocaína en Honduras Algunos recuerdan a Juan Carlos Bonilla Valladares como un tipo al que no le temblaba la mano para deshacerse de los criminales Fiscales de Estados Unidos dicen de él otra cosa Que fue uno de los principales aliados del expresidente Juan Orlando Hernández en el negocio del narcotráfico Y uno de los funcionarios que convirtió a Honduras en un estado mafioso La ciudad de San Pedro Sula, inmersa en un caos perpetuo de violencia, ocultaba terribles secretos en sus esquinas Entre las sombras, una figura imponente, Juan Carlos el Tigre Bonilla, se erigía como un monolito La encarnación del poder y la crueldad El departamento de asuntos internos señaló a el Tigre como líder de Los Magníficos Un grupo de exterminio que se encargaba de las limpiezas en las calles de la ciudad No obstante, el sistema judicial, retorcido y corrompido, permitió que Bonilla mantuviera su libertad con una multa de apenas 100.000 lempiras Una suma que fácilmente sacó de su bolsillo, dejando una sonrisa burlona hacia la justicia Mientras tanto, la jefa de la unidad acusadora fue abruptamente silenciada y apartada de su puesto Las sombras del poder y los hilos invisibles de la influencia oscilaban detrás del veredicto que exoneró a Bonilla Payadares, también conocido como el Tigre, fue director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013 Y antes de eso, jefe regional en el occidente del país, en la zona entonces más caliente en el tráfico de cocaína en el continente Fue allí, en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira Donde el Tigre forjó su leyenda de hombre duro Y según los fiscales estadounidenses, donde ascendió en el negocio del narcotráfico Bajo las sombras de Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández En abril de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Bonilla ante un tribunal de Manhattan, Nueva York De varios delitos de narcotráfico La acusación, firmada por el fiscal especial George Berman, dice que el Tigre fue parte importante de la operación multinacional que dirigían los hermanos Hernández Con el paso de los años, los documentos oficiales provenientes de la Fiscalía de Nueva York Destaparon un nuevo capítulo en la vida criminal del Tigre Bonilla Este temido jefe policial no solo había escalado posiciones en la estructura estatal Sino que también se había convertido en el hombre de confianza de la poderosa organización de los Hernández Alvarado El Tigre ascendió a una posición estratégica Jefe regional en los departamentos fronterizos del país Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira Las caravanas clandestinas, cargadas de mercancías ilícitas de los Hernández y sus aliados Cruzaban las fronteras bajo la mirada complaciente de El Tigre La ley era solo una ficción, pues Bonilla, valiéndose de su autoridad, garantizaba el paso seguro de estos envíos A medida que el tiempo avanzaba, Bonilla no solo se convirtió en protector, sino también en ejecutor Cumpliendo los oscuros designios de Juan Orlando y Tony Hernández Incluyendo asignaciones especiales, como la eliminación de sus rivales Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se muere Conspiraciones políticas y criminales comenzaron a entrelazarse en el año 2008 en contra del presidente del país En esta conspiración estaba envuelto el Partido Nacional Con el secretario Juan Orlando Hernández en sus filas Quien, apoyado por las riquezas ilícitas de los señores de la frontera Aspiraba a la cima del poder Y veía a Manuel Zelaya Rosales como un obstáculo que debía ser apartado del camino El Partido Nacional de Honduras se mantendrá originante y defensor de la democracia Hasta las últimas consecuencias Abusó de sus puestos en la policía pública hondureña Para burlar la ley Y jugar un papel esencial En una violenta conspiración internacional de narcotráfico En nombre del excongresista Tony Hernández Condenado por narcotráfico Y de su hermano, el expresidente Hernández Bonilla Valladares Supervisó el transporte de varias toneladas de cocaína Hacia los Estados Unidos Usó armas de alto calibre Para lograrlo Y participó en actos de violencia extrema Intuyendo asesinatos De traficantes rivales Mi coronel hay que manejar eso Lo venimos diciendo desde que veníamos No dejamos a nadie atrás No Ni así que alguno muere No, no, no No se queda nadie atrás No, no, no La gorra que sea la gorra hay que recorrer O sea, no vamos a dejar a nadie Miren No podemos dejar Vaya a desguazar un compañero de nosotros Ahí no se queda nadie Se lo quitamos un poquito a José O sea, hay que tumbarlo, hay que tumbarlo Pero atrás no queda nadie El tigre Bonilla fue delatado en Nueva York Suscríbete a las noticias de Honduras HND Déjanos tu like Déjanos tus comentarios Y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte